Dos, uno, tiempo Yo, y no puedo hacerlo como yo Bro, súbele un poquito, por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel, ya que puedo hacer yo Dime cómo quiere, manín Sabe que vengo dando free Ahora me quito los auriculares Así no se vale ¿Por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono Puedes rapear en cualquier lugar Pero no aquí, mono No sé si lo entendiste Porque yo te soy sincero Si dices básico tu ropa De tu nivel que espero, perro Sabe que yo vengo dando lírica Que siempre lo meten en el fuego Sabe que su lírica es muy cínica En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe que en este momento Se debe poner a sal